Música Bienvenidos a una cápsula más de Cultura en Línea. En este momento me encuentro en la sala permanente, en la sección de los mayas ancestrales, aquí, en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Mi nombre es María Minelia Yain Terian, y en este momento les voy a compartir un tema sumamente interesante. Nuestros mayas como grandes navegantes. Para que ustedes puedan asimilar un poquito más la información, les voy a pedir que echen a volar la imaginación y vayamos y nos remontemos a la época que les voy a hablar. Imagínense ustedes cuando llegaron los españoles en sus grandes barcos y se dieron cuenta que en las costas de la península de Yucatán había torres y fogatas durante la noche. Definitivamente, estos eran los marcadores para los navegantes. Sí, ¿quiénes eran los navegantes? Nuestros mayas ancestrales. Incluso eran considerados como los penicios de América, logrando dominar lo que es la circunnavegación que va desde el Colpo de México hasta el Mar Caribe. Entre la península de Yucatán y Belice se han encontrado cerca de 400 ciudades en las costas, que va desde la isla de Jaina hasta Tulum. Pero, ¿cómo eran estos medios de transporte para poder recorrer el mar de las costas? Eran canoas de madera impulsadas a remo sobre mar o sobre aguas bajas, no precisamente a mar profundo, en aguas bajas. O sea, ellos podían recorrer las costas, recorrían las costas, recorrían los ríos y también recorrían ríos que ellos mismos o canales que ellos mismos construían para poder comunicar una ciudad y otra. Pero, ¿de qué manera construían sus remos? Ellos necesitaban únicamente el tronco de un árbol, ya sea de cedro o de caoba o de algún otro tipo de madera, pero que sea de consistencia dura. Y con eso podían pulir y hacer sus canoas. Habían diferentes tipos de tamaños o de capacidades. Habían canoas que incluso podían llevar únicamente a una persona. Pero habían canoas que podían tener la capacidad de llevar entre 40 a 50 personas. Así que, imagínense ustedes una canoa con esta dimensión en la cual podamos encontrar 40 o incluso 50 personas. Pero, bueno, ¿será que todos los mayas nominaban las costas? ¿Será que todos eran grandes navegantes? Pues no, esa es la respuesta. Según Fray Diego de Landa, en su libro Relación de las costas de Yucatán, él menciona que uno de los oficios principales a los que se inclinaban los mayas era precisamente al de ser mercaderes. Incluso, ellos podían llevar sal. Vean, hasta hoy en día, la sal que se puede encontrar en el norte de la península de Yucatán, desde épocas ancestrales, se exportaba la sal, se llevaba ya sea la sal, el algodón o incluso esclavos a diferentes puntos, como por ejemplo en tierras de Ulúa o Tabasco. Y entre ellas podían trocarlas o intercambiarlas, ya sea con el producto principal de Tabasco, que vendría siendo en este caso el cacao. O también con cuentas de piedra, que les podría servir como moneda. Y estas cuentas de piedra las podían intercambiar también con otros tipos de productos, ya sea esclavos o incluso cuentas más finas. Definitivamente, los comerciantes jugaban un papel muy importante. Habían comerciantes terrestres, los que caminaban grandes extensiones para poder llevar un producto a otro. Pero, ¿será que podían llevar grandes cantidades? Eso era un poco más difícil. Y también habían los grandes comerciantes, estos que podían prácticamente conocer todo lo que es la costa, que va desde la costa de Veracruz hasta llegar a costas de Honduras. Al ser un territorio bastante extenso, ellos necesitaban, como un paréntesis para comentarles, espacios para poder descansar o incluso por inclemencias del tiempo poder resguardarse. Pero, ¿lo podían hacer en cualquier lugar? No. Habían espacios claramente marcados en los cuales ellos sabían identificar fácilmente. Habían marcadores temporales. ¿Cuáles son los marcadores temporales? Podrían hacer alguna señalización, ya sea en los árboles, o incluso fuego en los árboles, o también marcadores permanentes. Les voy a hablar de un caso que podemos encontrar hoy en día, y está en las costas de Quintana Roo, precisamente en Tulum. Ahí tenemos la ciudad de Tulum, y uno de estos edificios, precisamente entre sus ventanales, en la parte superior, sirve como señalización para marcar el camino, para poder ingresar hacia la ciudad, sin tener que pasar por los arrecifes. Estos vendrían siendo los marcadores permanentes. Muy bien. Se tienen los marcadores, se tienen los productos. ¿Cuáles son los productos principales? Por conocimientos que tenemos hoy en día, se sabe que hay más de un centenar de productos que los comerciantes llevaban de un lugar a otro, que iban desde el maíz, frijol, miel, productos, ya sean frutas locales, y que van hasta otros productos más especializados, como son el jade, o incluso el oro, que vienen de diferentes lugares. Pero hablar de comercio, al hablar de navegación, no es lo único que nos proporcionan los grandes comerciantes. Vamos a imaginarnos en esa época. Los grandes comerciantes eran hombres cultos, con grandes conocimientos sobre las condiciones geográficas, geográficas, económicas, políticas y culturales, de tal manera que hasta los mismos gobernantes se acercaban hacia ellos para poder asesorarse, ya sea para expandirse comercialmente o para poder traer productos en la región y del cual se pueda adquirir grandes productos, o en el cual se pueda prácticamente aprovechar ese producto. En esa región, eran personas que dominaban las diferentes variantes lingüísticas que habían en los diferentes lugares. Eran personas cercanas a los gobernantes, por lo tanto, eran parte de la nobleza prácticamente. Tenían grandes territorios, sí. Tenían grandes riquezas, sí. Tenían, incluso, prácticamente este estatus que les estoy comentando, que hace que todo, todo lo que ellos, al ver su ser, nos puedan transmitir. No solo los productos, no solo la vestimenta, no solo lo que tienen. El hecho de que lleven un producto de una región, vamos a irnos a tiempos actuales. Ustedes conocen productos que son exclusivos del estado de Yucatán. Si se lleva a Tabasco, y es la primera vez que se lleva, lo más probable es que no se conozca, y el mercader en este caso tiene en sí la función de poder explicar de qué manera se va a utilizar ese producto y viceversa. O sea, transmiten conocimientos, transmiten incluso recetas acerca de esos productos alimenticios que van de un lugar a otro. También dan conocimientos acerca de plantas medicinales, plantas que vienen de un lugar a otro. Por lo tanto, esta conexión marítima facilitó mucho esta conexión entre las poblaciones. ¿Cómo ven ese tema? Muy bien, pues hoy en día, tal vez para muchos es muy normal encontrar barcos, lanchas, pero en esa época no se contaba con gran tecnología. Así que todo esto que ellos lograron hacer a base del conocimiento del día a día, para formar parte integral de esta cultura, ha sido totalmente primordial para poder llevar a cabo. Muy bien, pues prácticamente aquí estamos terminando esta pequeña explicación y les esperamos más adelante con más cápsulas de Cultura en Línea. Hasta la próxima. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.